La red de la ATC está desactivada, tienes que encontrar el servidor y reiniciarlo para que pueda acceder al sistema, así podremos saber que está pasando ahí dentro Ok, pues y ahora muy buenas tortuguitas estos y todas, bienvenidos y bienvenidos además a mi canal, estamos aquí en otro capítulo más de Fear, o Fair, como queráis decirlo Depende de como sea vuestro inglés, el mío ya sabéis que es totalmente nulo, pero bueno Y bueno, lo dejamos por aquí, que menuda fiesta que se han montado aquí los amiguetes, voy a ver que hay por esta zona Vale, puertas que suben y bajan, muy bien Jodidamente interesante Vale, esa no funciona así que sí, íbamos bien Se va a que iba a haber por aquí munición o algo de eso, pero ya veis que no, no hay absolutamente nada Así que habrá que bajar por aquí Que bien, nos ponen aquí una cinemática, mola, bueno cinemática Sí, muy, muy bonita la nave, pero Hay algo interesante, ¿no? Pues hala, que susturzan No has muerto tú muy bien, ¿eh? Ya fue algo tipo Vamos a ver, ¿qué nos depara esta zona? Vale What the fuck En el momento hemos visto a un tío que ha salido por ahí corriendo como un cosaco El tema es, vamos por ahí, vamos por aquí No, vamos por aquí Vale, el tío ha venido por aquí ¿Me dejará entrar? No, vale Pues habrá que ir por la otra zona entonces No sé si puedo decir que eso da mal rollito ¿Qué cuyons? Acaba de entrar alguien aquí, ¿ya no está? No te interpongas en mi camino Joder, qué susto me ha dado Pero ¿dónde narices estás? No te interpongas en mi camino, dice Pero si no estoy haciendo nada, chiquillo Si solo estoy cumpliendo órdenes Ah, que esto no se rompe Vale, muy bien O sea ¿Puedo hacer esto? Vale Y no puedo atravesar una mierda de cortina, ¿sabes? Bueno, cortina Lo que sea eso Me jodas Uh, bonitos aviones O cazas Tenía más pinta de cazas, ¿sí? Vale Pues por aquí no hay nadie ni nada Exceptuando el tío que nos ha dicho Que no nos interpongamos en su camino Más luego El ninja ese raro Que parece que ha habido ¿Por qué se cae el tijao? ¿Tan mal está esto? Ahí va el portátil Los datos ya se están cargando Ya sabes que queda el portátil Vale Hay una referencia a algo llamado Icaro Un programa de bioingeniería Que comenzó en 1973 Algo que ver con problemas de salud Relacionados con la microgravedad Pérdida de masa muscular Tensidad ósea En mierdas de esas No me gusta el sonido que oigo por ahí Ah, vale Que es la puerta Vale Hola No hay nada por aquí para mí ¿No? Joder, pues ya os vale No me dais nada Solo me dais disgustos Vale, no puedo entrar Perfecto Me cago en Acabáis de ver el segundo ¿Verdad? Es como un ninja ¿Qué te ha pasado compañero? Si él puede atravesarlo ¿Por qué yo no puedo? No solo es que no pueda Es que encima me quedo bugueado Oye, pues el ninja Este ha entrado aquí Vale Creo que ya lo voy captando Los cabrones se escapan Por arriba ¿Esto qué es? ¿Metal Gear? ¿Y estás con camuflaje óptico o qué? Tin, 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 tirin Tiririn, tin, tin, tirin Tiririn, tin, tin, tirin Tiririn, tin, tin A coger la llamada Vale Un mensaje nuevo Primer mensaje de Un número externo Vale Peter, soy Carla De Hudson Avionics ¿Dónde está todo el mundo? Nadie coge el teléfono Tengo que hablar con Brett Sobre el borrador que nos envió Pero aún no me ha llamado Es muy importante Que hable conmigo cuanto antes ¿Vale? Gracias Fin de los mensajes Pues Carla Creo que no vas a recibir tu mensaje Lo siento mucho No responde nadie Pues porque Vete a saber dónde están O qué ha pasado Igual ha sido el ninja Este que se los ha cargado a todos Ah, vale Acabo de entrar por aquí Y ahora me cierra Muy bien O sea, alguien ahí Perfecto Vale, supongo que luego Escaparemos por ahí Pero como soy de romper cristales Ya que estamos Pues Algo por aquí ¿No? Yo no sé para qué me hacéis Entrar a estos sitios Si es que no hay nada Que se jodan y paguen Ya que no me dan Me cago en de armamento Que paguen Hola Estoy escuchando algo Que no me mola Pero ¿Quién te crees Que eres tú, muchacho? Pero... Pero si hay dos ¿Qué os creéis? ¿Soldados Genoma? ¿O qué? Os digo yo que esto es como un Metal Gear Que te reviento, eh? A mí no me hagas gilipolleces De esconderte Oye ¿Por qué no le pegas una torta a tu prima? Ven aquí Ven Ven otra vez ¡Ay, ay! Cósele a balazos Mírale como huye Mírale Por mis narices Que no me voy a mover de aquí Te voy a matar ¡Pikachu! ¡Hombre! ¡Tú, qué! No has aprendido, ¿no? O sea, no he aprendido Ninguno de los dos ¿Hay alguien más? ¿No? Parece que no Joder Parece un caparazón ¿Ya habéis mutado a más tortugas? Vamos a ver qué tenemos por aquí Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Ah, que tenemos aquí otro Pikachu ¿Qué pasa? O desapareces o te reviento Vale, gracias por desaparecer Vale, tenemos aquí Ven, ratita Quiero verte la colita ¿Tú qué quieres? ¿Que vayas a la esquina Donde he matado tus amiguitos? Hombre, ya Pesados Además tienes un tembleque muy raro, macho Te lo tienes que hacer mirar, ¿eh? A ver, otro mensaje Tres mensajes nuevos Joder Primer mensaje de... A ver... A ver... Joder... Soy Chuck Habecker He analizado las indicaciones Y recomiendo que suspendamos Perseo Hasta que averigüemos lo que está causando la sincronización Los patrones son idénticos a los de la última vez Pero obviamente las consecuencias serían mucho peores Siguiente mensaje de... Joder... Joder... Recibí tu mensaje Quizás has olvidado que la última vez Fettel solo era un niño Y que como resultado de ese puto desastre Hubo que terminar con origen para siempre Ahora hablamos de un comandante con gran experiencia militar Y conexión telepática con cientos de soldados Que no piensan por sí mismos Si te preocupa ir con retraso Imagínate lo que pasará si terminamos con una sublevación declarada Siguiente mensaje de... Marshall Disler Ah, vale, ya decía yo Soy Marshall Acabo de hablar por teléfono con Chuck Habecker Me preocupan sus hallazgos Me ha dicho que habéis decidido suspender temporalmente el programa Y estoy de acuerdo Si existe la más mínima posibilidad de otra sincronización Hay que tomar todas las precauciones Voy a pasarme por el complejo Perseo y comprobarlo personalmente Llámame al móvil y lo hablamos Vale Sería morir de una forma muy rara Vamos a ver Nadie quiere fiesta Que Grouchy Shaburri quiere fiesta Yo quiero marcha, marcha Por aquí hay otro Si te piensas que va a entrar por la puerta No Entraré por aquí Sé que hay otro porque acaba de volver a tirar Eso Por lo tanto Tarde o temprano no se aparecerá ¿No? ¿Por aquí no? De hecho no me deja ni salir Vale, muy bien A ver, ninja ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Del clan del pie? Yo esto ya me lo tomo como si fueran las tortugas ninja Que vengan aquí tíos Parecido esto a... Eh Ah, no puedo hacer nada con este Pensaba que sí What the fuck Una radio ¿Y dónde está la radio? Compañero Vale, por aquí no está Y esa radio no era Cuando sale esto es que hay una radio cerca Encendida Ah, vale Que es por aquí Está pidiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus casas Y afirma que no hay peligro de que la situación traspase la zona acordonada Esto es todo, Phil Recibíamos la información de Diego Rodríguez Desde el bloqueo policial en la ciudad El suceso de hoy en Armacan viene precedido por la noticia De que uno de sus vicepresidentes fue secuestrado esta mañana a punta de pistola Sí La policía no quiere entrar en especulaciones sobre si los dos sucesos están relacionados El noticiario de las tres Vale, ya Y ahora me supongo que tendré que subir, ¿no? Ya que parece que está esto tan a huevo Ah, vale, pues sí Que no hay nadie por aquí Que venga a recibirme Pues hala Vale, me he confundido Quería agacharme Y en vez de agacharme Pues me he puesto el El poder este raro Que ralentiza a todo el mundo Hola No es buen sitio para que me salga la niña No me jodas Ah, vale Alma, ¿estás por aquí? ¿Por casualidad? No me apetece verte Por si no sabéis, Alma es la niña Ah, que hay dos Muy bien Hombre, yo también sé de arjetón, tío Vente pa' acá Vente ¿Habéis visto? A soplamocos Los he matado a los dos ¿Hay alguien más? ¿No? Lo único que me fastidia este juego Es que la linterna dura muy poquito Podría durar un poco más Vale Ya que a la niña le gusta matar Podría venir a echarme un cable De vez en cuando Muy bien, ya están cargados Vale, perfecto ¿Y ahora qué tal si me abres? Parece que el programa Icaro se cerró Y surgió algo llamado Perseo Que según tengo entendido Lo financió el Ministerio de Defensa Supongo que de ahí Es de donde salieron Fettel y sus soldados Pobrecillo Ese he sido yo ¿Todo el mundo tranquilo? Vale Tengo de sobra así que Si lo voy a romper cristales Y por si acaso Para que sepáis que he estado por aquí Me recuerdo Por si tengo que escapar No creo que tenga que ir por ahí Pero bueno No dispares Me llamo Norton Mabes Soy ingeniero Mierda, es un civil ¿De dónde ha salido tu gordito? Transmisor Ábrame la puerta Hola ¿Quiénes sois? Hostia Estos buenos ¿Está usted bien? Claro ¿Y el transmisor dónde está, compañero? ¿Qué me estás contando? ¿Me ayudas a entrar en la red? ¿Por qué me tomas Por un simple informático? Tú desactivas el sistema De seguridad local Y ya veré qué puedo hacer con el servidor ¿Puedo desactivarlo remotamente Cuando me conecte? No, no puedes Está en una red aparte ¿Qué tal si me abres? No, gracias Está en esa dirección ¿Por qué quieres que desconectemos El sistema de seguridad? Eso es cosa mía Si quieres mi ayuda Ves lo que hay ¿Qué estás comiendo? ¿Aire? Esperaré aquí Hasta luego ¿Cómo que hasta luego? Mucho duelo tú aquí arriba Macho Vete corriendo ¿Qué te calles? Madre mía Qué pesado Me va a dar a mí órdenes Me cago en un tío Que se acaba de caer Que no tiene ni idea Ni de lo que está pasando De hecho ni yo tengo mucha idea Pero oye Tengo más idea que él Vale Vamos a ir por aquí Vale, no tenemos nada Aquí tenemos un mensaje Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de Ian Hives Norton, soy Ian Hives Mira, esto Alice Wade vino a mi oficina esta mañana Me cuesta un poco decirte esto Pero... Bueno Necesito que bajes el tono con ella No es que a mí me importe una mierda Pero lo último que necesitamos Es un caso de acoso sexual Que atraiga la atención En este grupo de trabajo Se supone que es secreto, ¿no? Gracias, Norton Fin de los mensajes Joder, que es Norton Aquí, Bravo 12 Estamos en posición Entendido, Bravo 12 Informe cada 10 minutos Afirmativo ¡Hostia! Bravo 12, corto ¿Dónde está el que estaba aquí? ¿Dónde está? Vale, se han movido Vamos a ir por aquí Tranquilamente Vale, se puede bajar por aquí Porque aquí no hay nadie ¿Verdad? No, no hay nadie Vale Si, están todos al otro lado Vale Me mola Como estáis todos aquí Os voy a hacer ahora mismo Una visita muy, muy maja Igual se la tenía que haber hecho Desde arriba, ¿verdad? A subir Que mola más Ahí en modo ¡Coguabunga! Tirándome por las escaleras Encima de ellos Vamos Asemateo, compañero Si no te asomas No mola Y si te quedas ahí Tampoco mola Nada Dejémonos de chorradas A por él ¿Dónde estás? Objetivo acribillado ¡Hostia! ¿De dónde habéis salido Vosotros? Sí, juego de expresión Uy, ¿cómo se va este arma? Sé que hay otro Pero es que no veo un carajo Gracias por venir Hasta mi posición ¡Equipo, poneos a comienzo! ¡Onda! ¿Qué hay otro? ¡Sorpresa! ¿Quién es el capullo Que está disparando por aquí? ¡Venga, Abruzzo! De verdad Me encanta este juego ¡Anda! Cristal blindado ¿Eh? ¡Contacto! Pues contáctame esta ¿Y el tercero ¿Dónde está? Uy, lo siento No era mi intención Hoy quizás sí ¿Quién sabe? Jejejejeje Jejejeje Vale, tenemos aquí Un chaleco Antibalas Muy rico No tenemos nada más por aquí A ver Realmente lo que voy a hacer es cerrar Machaleco 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 Antibalas Botiquín Voy a tomármelo ¡Hu! Hasta minas Hasta minas El problema es que no se ponen las minas ¿Qué pasa? ¿Solo me deja tener una granada? Ah, vale Ya decía yo ¿Alguno más? ¿No? A ver, activate Si esto me deja Si esto me deja Igual puedo activarlo De alguna forma Guardando punto de control Vale, perfecto Esto debería funcionar Señor Mabes ¿Me recibe? Señor Mabes ¿Estás por ahí, gordaco? ¿Dónde está ese idiota? ¡Mírale, qué cabrón! ¿Le habréis visto aquí la pantalla? ¿Cómo se escapaba? Por las malas Vale Encontrad el servidor Y reiniciadlo Te vas a cagar A ver es cuando te enganche, hombre ¡Gordito! Te parece que te llamen Como el gordo de Austin Powers ¡Gordo cabrón! Vale, supuestamente Era por aquí, sí Cabronazo El tío estaba aquí Y se ha pidao Se ha dejado tirados Inspeccionando Inspeccionando, eh Inspeccioname eso ¡Granada! ¡Al suelo! ¡Amenaza divisada! ¡Voy a entrar! Vale Aquí te espero ¡A cubierto! Me voy a hacer fuerte aquí ¡Entra, entra! Nada más que pongas un pie O una granada Yo lo he advertido Si no haces caso No es culpa mía En serio Esta arma es muy buena Pero se va demasiado ¿Qué? ¿Vienes? ¿Entras? Pues te tiroteo desde aquí ¿Pero qué me estás contando, hombre? Pero se atravesa la puerta El tío, hombre ¿Qué es esto? Vale A tomarme otro botiquín Aquí como da igual Los botiquítenes que te tomes Vamos a intentar ir con la salud Lo más posible Que esté llena Yo también soy de administración Os voy a ministrar un poquito Los cerebros que tenéis Muchachos ¿Ya? ¿Se ha ido el humo? Vale, sí Vale Allí tenemos a uno Vale, esto no está funcionando Vamos a ir con el arma de toda la vida Como digo yo A ver si dejan de hacer un poco el gamba ¿Ya? Ah, pues si avanzas tú me escondo Os hago hasta señales de que estoy aquí ¿Ya? ¿Me toca? No veo un carajo ese que estáis ahí Vale, ¿y el otro? Mírales Vale ¿Nadie más? ¿Seguros? Madre mía ¡Qué sangría hemos hecho aquí! Vale, pues como habéis venido aquí Me supongo que tengo que ir por aquí Aquí, Jin Estamos en el tejado Nos dirigimos al interior Aquí, Grouchy Estoy tratando de encontrar una salida Me las estoy gozando Rompiendo cristales Hombre, efectivamente Tenías que ser tú Es el único que está encendido Veo que se ha reiniciado la red Buen trabajo Gracias Dentro de más o menos un minuto El sistema volverá a estar en línea Yo también le he puesto en línea Equipo, acercado Tengo dos bajas Y las que te quedan Muchacho Muérete ya, hombre Necesito ayuda ¿Más? Ta-ta-ta-ta-tam Guardando puntos de control Tenía razón La seguridad está en una red independiente Puedo controlar la señal de las cámaras Pero no tengo acceso directo al sistema Da igual No pasa nada Me encargo yo de todo Vale, un tío muerto ¿Qué estaba viendo aquí? ¿Este? Ah, vale ¿Por qué siempre me agacho en vez de...? ¡Me confundo de botones! ¿What? ¿Qué pasa? Ah, vale Allá arriba ha pasado algo Ah, interesante Os dirigís hacia la última posición del equipo Delta Asegurad el lugar y esperad allí Por casualidad se podría pasar ya al intervalo 5 Lo agradecería Porque esta es la segunda parte del intervalo 4 No sé por qué hay segunda parte Pero bueno La has visto ¿Verdad? Ella es la original Acabo de captar el transmisor de fetel delante de ti Ten cuidado Pues al igual que te acabo de captar aquí Me hicieron a partir de ella Y nací de ella Estamos separados Pero somos uno solo What the fuck ¿Qué me estás diciendo, tío? Me estoy paranoiando un poquito No, fuego no Ven, ven Zalento a la boca ¿Quién más quiere? Ah, vale Muy bien Tengo que ir Estas son las paranoias de la niña Joder, alma Joder, alma ¡Tuso! A ver, supuestamente ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, no sé ¿Qué está pasando? No sé si me estoy quemando ¿Qué? Vale Mierda, he vuelto a perderlo Joder Si te puedo echar una mano Vale, sangre Ah, qué bien ¡Eh! Dios mío Ah, vale Se iba a pegar un tiro Alguien estaba muy cabreado por aquí Genial ¿Alguna otra cosa útil que añadir? ¡Coño, la niña! ¿Has visto que no hay agujeros de balas? Ni un casquillo Esos tíos no dispararon Entonces, ¿qué les ha matado? Ni idea Bueno, pues averígualo Muy bien, colega En marcha Vete, él tiene que estar cerca ¿Y no se guarda partida? No sé ni por dónde empezar Normal, no me extraña Una licuefacción casi completa ¿No me deja usar el ascensor? No Vaya ¿Algún agente químico? ¿En serio? ¿No se va a guardar partida ni nada? Esto va A ver si puedo guardar yo Vale, si puedo guardar Así que voy a aprovechar Voy a guardar Eh... Guardo rápido Voy a llevar bastante tiempo Y bueno, vamos a dejar aquí Este capítulo Eh... Normalmente va a ir a intervalos Pero es que Son ya 30 minutos No quiere hacer el capítulo De 50 minutos Así que voy a dejar aquí Este capítulo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle a la pestañita De mostrar más Y nos vemos en un siguiente vídeo Que se te dice en el canal Hasta la próxima tortuguitas ¡Gracias!